Salomo Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, Bézra Tashem, vamos a estudiar la página 14 del tratado de Babakama. La Gemara cita, la continuación de la Mishnah, vimos varias cosas acerca de los dominios, ahí donde ocurrían los daños, y dice, la ley dirige en todo lugar donde haya ocurrido el daño, a excepción de la propiedad privada del dañador, donde éste queda exento de toda indemnización por cualquier daño que ocurra en ella. Bien, una propiedad que pertenezca tanto al perjudicado como al dañador, cuando haya dañado, el dañador debe pagar la indemnización por el daño con la mejor de las tierras que posea. Amar Rav Gisda, amar Abimi. Dijo Rav Gisda el nombre de Abimi. Hatser, Hashutafin, Hayab, Hillebba, Alashen, Velardeigel. Es decir, los daños que ocurren en un patio que pertenece a dos socios, se estableció en la Torah la obligación de pagar por el daño que cualquier animal de uno de los dos socios cause al bien del otro con el diente o con la pata. Shem Velardeigel. Y esto es lo que quiso decir la Mishnah. Y es decir, que dicha ley rige a excepción de la propiedad privada del dañador de Patur, donde está exento. Y en una propiedad que pertenezca tanto al perjudicado como al dañador, cuando un Torah ya ha dañado, el dueño del dañador debe pagar. Ahora, Rebielazar Amar y Rebielazar que dijo, Patur, Alashen, Velardeigel, es decir, el dueño del dañador, del toro dañador, queda exento de indemnizar al perjudicado por el daño que su animal causó con el diente o con la pata. Rebielazar explica la Mishnah conforme a su postura. Rehíka Amar y así es como hay que explicar la Mishnah. Es decir, que esa ley rige, salvo, a excepción de la propiedad privada del dañador, donde éste queda exento de todo pago. Y en una propiedad que pertenece tanto al perjudicado como al dañador, también queda exento. Y cuando causa un daño, Jaba Mazik, tiene la obligación de pagar el dañador. La tuya Keren, y eso porque dice Jaba Mazik Lechalem, tiene la obligación de pagar para incluir el cuerno, el daño que se hace con el cuerno en un toro. Hemos visto que aquí solamente habla de Shem y Rekel, del diente y de la pierna. A Nihal y Shemuel, esta opinión es válida para Shemuel, quien sostiene efectivamente que la primera Mishnah del tratado no habla del dañador cuerno. Entonces por eso necesita añadirlo. Él ale rab, pero para rab de Amar, Tanashor, Behol, Mile de Shor, rab enseñó que cuando enseñó el toro se refiere a todo lo que tiene que ver con el toro, todas las formas de hacer daño del toro. Entonces, Jaba Mazik Lechalem, ¿qué es lo que viene a incluir la Mishnah cuando dice que el dañador tiene que pagar? Viene a incluir aquello que decían nuestros sabios en una verita, que cuando haya dañado, el dañador debe pagar. Viene a incluir los casos de un guardián no remunerado, de alguien que pide prestado, un guardián remunerado, un arrendatario. En estos casos, en estos cuatro casos en los que un animal que estaba bajo su custodia haya dañado, Tam Mishalem Hatzin Edek, en esos casos, un toro que es manso paga la mitad del daño, un muad Mishalem Edek Shalem, y un toro que es muad, que es violento, paga el daño completo. Ahora, Nifretzá Balayla, no obstante, si la cerca del establo donde se encontraba el animal se rompió durante la noche, o Sheperatsua Halistin, o si bien fueron los bandidos, los ladrones que la rompieron, veiatzitá veidika, y el animal salió del establo y causó un daño por ello, patur, es decir, es una causa de fuerza mayor, y ahí queda exento de pagar. Amar Má dijo aquel sabio, en una vereita, que se yizik hava madik lehavi shomer jinam, vea shuel, vea no sezajar, vea soher, se yizik ha vehemá, vea shutan. Dijimos que la vereita nos dice, que la Mishnah cuando dice, y cuando causa un daño, el dañador debe pagar, viene a incluir que, los casos del guardián gratuito, del que pide prestado, del guardián con salario, y del arrendatario, del Kalkila, que causó un daño, respecto al daño que causó un animal, que está bajo su custodia, pregúntale Mará, el jidame, ¿cómo es el caso en cuestión? Ilema, de azke, tora, de mashil, le tora di shoy. Y vamos a decir que el caso es, que el toro del prestador, daño al toro del que pidió prestado, y la veridad nos enseña, que lo debe indemnizar. Entonces te voy a objetar, lémale, ¿qué le va a decir el que pidió prestado? Si mi toro hubiera dañado a cualquier otro toro, tú deberías pagar por el daño, por no haber cuidado debidamente a mi animal. Ashta, de azke, le tora, dirá, baena, le shalom, le shalom, ahora que mi toro que yo te presté, ha dañado un toro tuyo, te tengo yo que pagar. Ela, de azke, tora, de shoy, le tora de mashil. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Que el toro del que pidió prestado, dañó al toro del que prestó. Lémale, ¿qué le puede decir el prestador? Dice, Si mi toro hubiera sido dañado por cualquier otro toro, deberías pagarme por el valor total del toro, porque lo estás cuidando. Ahora ashta, de azke, tora, didá, palga, nizga, pudeme shalmet, y ahora que fue dañado bajo tu custodia por tu toro, ¿me vas a venir a pagar solamente la mitad? ¿me vas a pagar solo la mitad del daño? Entonces, de olam, en realidad, ¿de qué caso hablamos? De azke, tora, de mashil, el toro de shoy. Hablamos del caso en el cual el toro, en que dañó el toro del prestador, al toro del que pidió prestado. Y aquí la veredita, ¿a qué situación se refiere? Una situación en la cual el que pidió prestado, tomó sobre sí el cuidado del cuerpo del animal, es decir, que recibió la responsabilidad, de que el toro del prestador no fuera dañado por otro animal. Pero no asumió la responsabilidad de vigilar los daños que este animal pudiera causar. La cámara objeta, Yagi, si fuera así, emasefa, fíjate lo que dice el final de la veredita, es decir, dijimos, que si la, perdón, que si la valla se rompe en la noche. Oh, Shepardzuha, listino, si los ladrones la rompieron, veazta, veizika, el animal salió y dañó, Patur, el guardián está exento. Ahora, habayom hayab, ahora, pero si la cerca se rompe durante el día, entonces diríamos que tiene que pagar. Y según lo que tú estás diciendo, que no tomó sobre sí la responsabilidad de los daños que pueda causar, entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué va a tener que pagar? Entonces, en realidad, así es como quiso decir el final de la veredita. Si el guardián asume la responsabilidad de vigilar, entonces, los daños, tiene la responsabilidad de pagar por ellos. Ni Fretzá, Balaila, no obstante, si la cerca del establo donde se encontraba el animal, se rompió durante la noche, o se perzoa a listino, o si la rompieron los ladrones, veazta, veizika, y salió el animal y dañó, Patur está exento de pagar. La camarada retoma el tema tratado en la página anterior, acerca de un daño causado, en una propiedad perteneciente a los dos, donde el animal de uno de ellos dañó, un bien del otro socio, y objeta la opinión de Rabí El-Azhar, quien sostiene que el dueño del animal está exento de pagar. Pregúntale a la camarada. ¿Y acaso es así? ¿Que por un daño cometido, en una propiedad que pertenece a dos socios, donde el animal de uno de ellos dañó, con el diente o la pata, al animal del otro no debe pagar? ¿Cómo puede ser si así enseñó Rabí Yosef? En una veredad. Es decir, un patio que pertenece a dos socios, o en una posada. Es decir, el dañador tiene la obligación de pagar por el daño que causó con el diente o con la pata. Esta veredad constituye una refutación a la opinión de Rabí El-Azhar. ¿Qué te va a responder Rabí El-Azhar? Dice, ¿Y acaso piensas así? ¿Que con esta veredad se refuta mi opinión? ¿Acaso los veredad no discrepan y no existe una veredad que apoya mi postura? ¿Ve a taña? Si se enseñó en otra veredad. Cuatro reglas generales. Solía decir Rabí Shimon Benel-Azhar respecto a los daños. ¿Cuál es la primera? Cualquier propiedad que pertenezca al perjudicado y no al dañador, el dueño del animal se considera responsable de todo. De Mazík, si la propiedad pertenece al dañador pero no al perjudicado, queda exento de todo. Que Gorn, como por ejemplo, Hatzer Ashutafim Rabíká, es decir, un patio que pertenece a dos socios o Rabíká, es decir, un campo donde se suelen ir los animales a pastar. Patur va a la Shem en esos casos está exento de pagar por el daño que cometió con el diente o con la pata del animal. sin embargo, por la cornada, por el golpe, por la mordida, por el hecinamiento sobre objetos o por la pata del animal, los cuales son derivados del cuerno, el animal manso paga la mitad del daño, pero si es violento, si es muad, debe pagar el daño completo. La cuarta regla general, dijimos, lo les dé, pero les dé. Es una propiedad que no pertenezca ni a uno ni al otro, ni al dañador, ni al dañado. como por ejemplo un patio que no les pertenece a ambos, el dañador debe pagar por el daño causado con el diente o con la pata. Ahora, sin embargo, por la cornada, por el golpe, por la mordida, por el hechilamiento, hechamiento, es decir, que se tumbó sobre objetos o por la patada, si es un toro manso paga la mitad, si es un toro moad, paga todo el daño que hizo. La bieladar señala cuál es la cláusula de esta veredita que constituye el apoyo a su postura. de todos modos enseñó en esta veredita. El patio de dos socios o un campo que le pertenezca a ambos, el dañador queda exento de pagar por el daño del diente o por la pata. La Gemara busca otra manera de explicar las vereditas mencionadas anteriormente, la que enseñó Rabi Yosef y la que enseñó Rabi Shimon Benelazar, de modo que no resulten discrepantes. Kashiya Ahadade, es decir, se contradicen estas dos vereditas. Dice, Kitania, Ahi, Bechacer, Meyujedes, En realidad, estas vereditas no se contradicen, pues lo que se enseñó en esta veredita de Rabi Shimon en el Azar, que el dueño del toro dañador queda exento de pago, concierne a un patio destinado por ambos socios a ser usado por uno y por otro, tanto para frutos como para toros, y dado que ambos socios gozan del mismo derecho sobre dicha propiedad, no se considera que los daños se produzcan en el campo del otro. Hay de Rabi Yosef, mientras que aquí hay veredita la que enseñó a Rabi Yosef acerca de que el dueño del toro dañador debe rezarcir el daño del diente y de la pata, Mejatzar, Meyujedes, Leperot, Venam, Meyujedes, Leshwari, Me está hablando de un patio, de un lugar donde se almacenan frutas, pero no donde entran los toros normalmente. ¿Qué pasa en este caso? En este caso donde solamente se almacenan frutas, entonces con respecto al daño causado por el diente, por lo que va a comer, entonces ahí se considera el patio del perjudicado. Dice, Daikaname, además esto también se comprueba de las palabras de Kataneaja, ¿por qué? Porque así es como fue señado. Dumiyah de Pundak, es decir, similar a una posada, que es un lugar inadecuado para toros, los toros no entran en la posada, ¿verdad? Pero uno sí que se lleva sus enseres y si trae frutas se las mete dentro. De Katanehatan, que por otro lado se mencionó allí en la veredad, que exima al dueño del toro de pagar el daño. Dumiyah de Bika, es decir, similar a un campo, que es un lugar donde donde hay toros. La granula concluye y dice, Shumaminah, efectivamente, esto es lo que se deduce de aquí. Matkif le hará videra. Objetó a la videra la opinión de esta veredad que determina la obligación de pagar. Que van de Meyuge, de Tleperó, dado que la veredad se refiere a un patio que está destinado a los frutos. Entonces, ¿por qué el dueño del toro dañador debe pagar por el daño del diente o la pata? Ah, ba'inan ubi'erbis de aher veleka. Es decir, es necesario que se cumpla lo que dice el versículo que y acabará con algunos frutos que hay en el campo de otro. Y esto no se cumple. Amar, lea, vaya, le respondió a vaya, que van de Ená, meyujeret, le shabarim. Dice, dado que ese patio no es un lugar donde normalmente que esté destinado a que estén ahí los toros. Se ve aher, carinale, se lo considera como el campo del otro. A la mar, le rabaja mi divti, le rabina, le dijo rabaja de divti a rabina. Le ma, mi de matnita lo plie. Digamos que por cuanto, explicamos recientemente que las breitot no discrepan. Amoray, Nami, lo plie. Los Amorayim, es decir, Rafjizde y Rabiel y Eladar, tampoco discrepan en este asunto. Bien, Amar, le respondió rabina, y ciertamente podemos argumentar que estos, estos Amorayim no discrepan. Bien, Tintel, Omar, plie, y si optas por decir que Rafjizde y Rabiel y Eladar están en discrepancia, Bekushyad, Rabi, Zera, Ube, Ube, Fruka, Perucá, de Abaye, Pliegue. Te diré que en la objeción de Rabizdera y en la respuesta de Abaye, que hemos mencionado antes, es en eso en lo que discrepan estos dos Amorayim, Rafjizde y David Eladar. Alacol, Locatana. La verdadita nos dijo que se considera responsable por todo el daño, lo cual se entendería que el dueño del animal es responsable por todos los tipos de daños que el animal causar, ya sea de la pata, ya sea del diente o del cuerno, el Ajayab Bakol, sino que de todo el daño Bekule Nezdeck, es decir, la totalidad del daño, de lo cual se deduce que por cualquier daño que genere el animal en la propiedad del perjudicado, se deberá deshacir el daño completo. No solo se deberá deshacir por el daño del diente y la pata, sino incluso por el del cuerno tam, aunque por ese mismo daño causado en el dominio público, se pague solo la mitad del valor del daño. La cámara continúa. Mani, la opinión de quien refleja esta cláusula de la veredita. David Arfoni, es la opinión de David Arfoni, de Amar, que dijo que dice un comportamiento anormal calificado como cuerno, como keren, tam, a pesar de que es manso, cometido en el patio del perjudicado, la ley dice que el daño completo es lo que debe pagar. Es más sepa. Entonces, ¿cómo puedes decir esto? Fíjate el final de la veredita, la última cláusula. Es decir, una propiedad en que no sea propiedad conjunta de ese y de este, el perjudicado y el dañador. Un patio que no les pertenece a ninguno de los dos. Ahí vamos a decir que el dañador debe pagar la totalidad del daño por lo que causó con el diente o con la pata. ¿Y a qué se refiere entonces la veredita cuando dice que no sea propiedad conjunta de este y de este otro? Si me dices que lo que se está refiriendo es que no es de este ni es del otro la propiedad sino de un tercero. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque necesitamos que sea, que se cumpla el versículo que dice y acaba con algunos frutos que hay en el campo de otro. Y esta condición no se cumple en el campo de un tercero. Más bien es obvio que se está refiriendo en un lugar que no es propiedad ni de uno ni del otro sino que es de uno de ellos de uno de ellos. Dice aquí del perjudicado. Y se enseñó al final de la veredita que si el animal es manso debe pagar la mitad del daño y si el animal es muad es violento el dueño tiene que pagar el daño completo. Ataan le rabanan resulta evidente que esta cláusula de la veredita sigue la postura de los sabios. Hambre me shuné y keren ¿qué dicen? Ellos opinan que con respecto al daño causado por un comportamiento normal del cuerno dice me shuné keren es diferente el cuerno ¿por qué? Porque en el patio del perjudicado la ley estipula que la mitad del daño es lo que el dueño del animal debe pagar. La Gemara concluye su objeción. ¿Acaso es posible que el principio de la veredita sea la opinión del rabitarfón y al final siga la opinión de los sabios? Pero fue una que me dice sí y efectivamente sí que se puede dejar amarle shmuel la viuda pues le dijo shmuel la viuda shenina shenina es decir era como la apoderaba sagaz afilado shevok matnitin veta abatray deja ya tus intentos por establecer las distintas cláusulas de nuestra mishnah conforme una sola opinión y ven detrás de mí explicándomela como te voy a decir resha rabitarfón vesefa rabanan la primera parte de la opinión de rabitarfón y la última parte de la postura de los sabios siendo así podemos responder lo mismo sobre la contradicción entre las dos partes de la veredita la primera parte sigue la postura de rabitarfón y la última parte sigue la opinión de los sabios la gemara propone otra respuesta a la contradicción entre las dos partes en la veredita rabina mishme derraba amar rabina dijo en nombre de rabba kulah rabitarfón en realidad toda la veredita sigue la postura de rabitarfón por lo que la primera parte de la veredita que determina que el dañador debe pagar incluso por el daño del cuerno tam causado con un cuerno de un toro que es manso en la totalidad del daño se entiende bien umay lo leasdebrolasei ¿qué quiere decir entonces la veredita cuando dice ni a uno ni al otro? lo leasdebrolasei leperot se refiere a que ni un ni el otro van a poder tomar esos frutos él ha dejado sino que el derecho de hacerlo es de uno de ellos el perjudicado y por eso la veredita no la considera como una propiedad de ambos desde verasde lishvarim sin embargo si está destinada a ser usada por este y este otro para sus toros delegabé shen javialé en jatseranizak por lo que con respecto al daño del diente se la considera el patio del perjudicado legabé keren con respecto al cuerno habialé lishutarabim se considera como que es un dominio público y ají arbaán si es así lo que la veredita se está refiriendo en un caso en el que por un lado la propiedad está destinada al almacenamiento de los frutos del perjudicado el patio dijimos y por otro lado ambos socios tienen derecho a meter ahí sus toros entonces sus toros entonces acaso cuatro son las reglas que se mencionan en la veredita sheloshah son tres en realidad en la cuarta regla ya fueron mencionadas las reglas anteriores responde la cámara y dice amar rabnachman barizhak dijo rabnachman barizhak sheloshah que la lot de arbaame como en efecto la veredita enseña tres reglas generales que se aplican en cuatro lugares diferentes por lo tanto la vishemumen en el azad las consideró como cuatro reglas muy bien pasamos a la siguiente mishnah del capítulo dice la mishnah es decir la evaluación con el dinero el daño se pagará con aquello que valga dinero ahora delante de un beddin y por medio de testigos que sean hombres libres no siervos y miembros del pacto y las mujeres quedan incluidas en todo lo que concierne a la ley de indemnización por daños y perjuicios y el dañador como el dañado participan en el pago de la indemnización del daño muy bien nos dice la cámara que quiere decir la evaluación de es con dinero dijo nos viene a enseñar que esta evaluación la que se hace por los daños no ha de ser sino con dinero siendo así se enseñó de manera concisa en nuestro Mishnah aquí es lo que enseñaron nuestros sabios en el caso de una vaca en el caso de una vaca que dañó una prenda y la prenda también dañó la vaca no decimos que una cosa convenza a la otra es decir que la vaca se anula por el hecho de que la prenda también le haya causado algún daño a ella ni ni que la obligación de pagar por el daño que causó la prenda se anula por el hecho de que la vaca también le haya causado un daño a esta con lo que los respectivos dueños quedarían exentos de pagar el ashamin entonces ¿qué debemos hacer? Shaminotah vedamil sino que esta la vaca es valuada monetariamente Shaminotah al igual que la prenda para determinar con exactitud el valor de los daños y el responsable del daño más caro pagará al otro la diferencia a ello se refiere la Mishnah cuando dice el daño se ha de evaluar con dinero dice así Bishabekeser el daño que se paga con aquello que valga dinero de tan horabanal como aquello que se enseñó en una baraita Shabekeser la expresión aquello que vale un dinero Belamed ¿qué nos viene a enseñar? Sheen Beddín Niskaquín Ela Lin Hasim Shiesh Laima Harayut es decir nos enseña que el Beddín el tribunal no recurre más que los bienes que ofrecen garantía es decir bienes inmuebles y no la mayoría de los bienes inmuebles Abal Im Kidem Nizag Benitpaz Metaltelim pero sin embargo si se anticipó el dañador ni por cuenta propia y tomó de los bienes muebles del dañador Beddín Govind el Beddín lo deja cobrarse el pago del daño con esos bienes Amar Mar dijo aquel sabio en una verita Shabek Kesef Melamed Sheen Beddín Niskaquín Ela Nehasim Shiesh Laima Harayut ¿qué nos viene a enseñar? Los préstamos los préstamos nos viene a enseñar acerca de la economía que que solamente aquellas personas lo voy a encontrar perdón que solamente aquellas personas que si Sheen Beddín Niskaquín Ela Nehasim Shiesh Laima Harayut es decir que el Beddín no recurra más que sobre los bienes que tienen garantía que es lo que se entiende de todas estas expresiones Dice Amar Rabah Barula dijo Rabah el hijo de Ula Rabah la Shabesh el Kesef es decir algo que tiene un valor económico bien Rabah la Shabesh el Kesef porque aquello que vale dinero aluda aquello que vale todo el dinero que se haya pagado por él Tenga mal la UG te dice Main Nihu ¿a qué se refiere? Rabah Sheen Lo se refiere a algo que no rija la ley de estafa la cual es impula que si se vende cierto objeto con un sexto más de su valor de mercado el vendedor deberá devolver ese sobreprecio al comprador muy bien seguimos dice Abadim ve Ustarot Nami'in Lajen Onah dice pero espérate sobre los esclavos los siervos y los documentos de deuda tampoco el daño debe pagarse únicamente con bienes inmuebles no es posible que la expresión aquello que valga dinero eluda aquello sobre lo cual no rige la ley de estafa Rabah Barula propone otra propuesta Ela Amar más bien así es como dijo Rabah Barula Rabah Barula Ela Amar Rabah Barula Rabah Barula Rabah Anikne Bekese que dijo aquello que se adquiere mediante dinero es decir bienes inmuebles ya que los bienes muebles se adquieren tirando de ellos y no mediante la entrega de dinero la primera objeta esta respuesta dice Abadim Ustarot Nami Nekanin Bakese dijeron los siervos y los documentos de deuda también se adquieren mediante la entrega del dinero y como la Mishnah se refiere solo a los bienes inmuebles no es posible que aquello que valga dinero aluda a aquello que se adquiere mediante dinero la Gemara concluye y dice Ela Amar Rabashi entonces más bien así es como dijo Rabashi Shabekese una jerga que viene a decir algo que tiene un valor económico Shabekese Velo Kese y aquello que no es dinero que no valga dinero Dehane Kulehu Kesef Ninu todos estos son bienes muebles esclavos y documentos de deuda son considerados como si fueran dinero pues al ser trasladables pueden venderse en cualquier sitio lo que no es así con los bienes que no son transportables ahora la cuestión de la enseñanza la trae también la Gemara dice Ramelee la viuda barjanina de Rabjuna Verde de Rabi Shua es decir dice que cuando perdón ¿qué dijo? la siguiente contradicción que Tana Shabekese ¿qué se enseñó? enseñó aquello que vale dinero el verdín recurre más que a los bienes que ofrecen garantía la Tania ¿cómo puede ser si se enseñó en una veredita? ¿qué dice? Yashiv le rabot Shabekese va filu sabin es decir coge bien el versículo que habla sobre el daño del pozo dice el dueño del pozo pagará dinero restituirá a su dueño en donde la palabra restituirá aparece aparentemente es innecesario se utiliza para incluir como medio de pago todo aquello que valga dinero e incluso algo tan insignificante como el salvado vemos pues que el perjudicado también puede cobrarse el daño con bienes muebles como lo sería una cantidad de salvado responde entonces la mamá y dice que Jave Amaya Esquinan en realidad no hay ninguna contradicción porque ¿cómo lo vamos a establecer? aquí nuestra veredita ¿de qué caso se trata? dice Bellatine se trata de un caso en el que el daño el dañado cobra el daño de los huérfanos en un caso así si el padre el dañador les dejó una herencia bienes inmuebles que quedaron automáticamente hipotecados para romper para cobrar los bienes muebles que les haya dejado que haya dejado por pagar entonces por eso están ahí veí veí ahora me pregunta y si lo vas a establecer diciendo que habla de los huérfanos en una cefa entonces fíjate lo que dice al final de la de la veredita y verás que no se puede entender de esa forma pues se enseñó en el final de la veredita que dijo dijo si se anticipó el dañado por cuenta propia y tomó los bienes muebles del dañador el bedín lo deja cobrarse el pago del daño con estos bienes y si fuese que se hizo daño en el jardín si la veredita habla de un caso en el que el dañador se cobra de los huérfanos entonces ¿por qué el bedín lo deja cobrarse y dice ahora yo soy mayor dice que la más raba la más es por aquello que dijo el nombre de la es decir que se refiere a que cuando el acreedor tomó los bienes tomó los bienes en vida del leudor pues en ese momento los estaba reprimiendo el leudor estaba obligado a pagar también con esos bienes muebles razón de que los herederos no los adquieran dice también aquí en esta veredita se trata de un paso de un caso en el que el perjudicado tomó la herencia y consecuentemente el perjudicado puede cobrarse de ellos la llamarada cita un tercer principio que expone la mishnah dijimos que había cuatro dos mezclados y uno que no ahora dice el daño se pagará con aquello que valga dinero ante un bet din dice es decir acaso se ha de aprender de ello que si alguien tomó prestado dinero posteriormente vendió sus bienes y muebles y solo después se presentan tus bet din el bet din no ha de escucharle al acreedor de la deuda entonces que va a hacer perad le bet din dio tot es decir es la oportunidad de poner a prueba ese tribunal ese bet din general con lo que se excluye al bet din de jueces comunes de la posibilidad de juzgar los casos concernientes al pago de multas pues solo quien aprovechó autorización de un sabio sabe que a su vez fue autorizado y puede juzgar estos casos y la Mishnah continúa con la siguiente parte de la perdón la Gemara continúa con la siguiente parte de la Mishnah al pi edim es decir el daño se pagará con aquello que valga un dinero y basándose en la declaración de los testigos esto es una diferencia marcada entre aquel que te conoce una multa y después aparecieron de repente unos testigos y dijeron como dijimos aquí vinieron testigos para declarar que él está exento Aniha alemán entonces la Gemara objeta y dice Aniha alemán de Amar me parece muy bien para el punto de vista que dice aquella persona que reconoce una parte de la deuda y después vinieron testigos y lo consideran exento exento el alemán de Amar modé pero para aquel punto de vista que dice que modé que le da la gracia entonces esa persona pero según quien opina que el caso de aquel que confiesa ante el Bedín haber cometido un delito por el cual la Torah le impone una multa y después se presentaron los testigos para declarar respecto que ahí la gente que piensa que ahí debe volver a pagar la multa que es lo que podríamos decir es decir no lo que necesito al final de la página es es decir recitaba el final muy bien continuamos y dice vené jorín u vené berit han de ser libres y miembros del pacto bien donde estábamos perdón vamos a retomar este punto dice así esta Mishnah enseña que la obligación de pago se debe fundamentar en la declaración de dos testigos con lo que viene a excluir de esta obligación el caso de alguien que confiesa una parte de lo que hizo confiesa una multa y solo después se presentaron testigos a declarar al respecto que este se encuentra exento de pagar la multa la cámara de objeto dice estamos de acuerdo con un caso en el cual primero la persona reconoce su error y después de una hora lo deja y se va a quedar finalmente a estudiar el alemán de Amar Modé pero para aquel que dice Modé estoy de acuerdo el alemán de Amar Modé de Bignas de Ajargaj Bawedim Hayab pero según el punto de vista en la Ajarg que dice que el que conoce una parte de su daño es decir un Knaas la multa y después vienen para bailar con la Torah y después se presentaron testigos para declarar al respecto quien confesó debe pagar la multa Maí según esa opinión la misión dijo que se paga basándose en la declaración de los testigos porque necesitaban enseñar el final de esta enseñanza dice que han de ser libres y miembros del pacto la cámara explica el enseñanza que sean libres vienen a excluir a los esclavos Knaanitas que sean hijos del pacto vienen a excluir a los idólatras y en realidad necesito las dos porque si solamente hubiese enseñado Ebed el caso el siervo Mishum Denlo Yajas porque ese animal no tiene ningún linaje no tiene ningún Yajas es decir a que no se correspondería el hijo de su padre pues según la ley de la Torah el hijo del esclavo no se considera suyo Abal Nohri Deyeshlo Yajas Emaló pero según un testigo un gentil un no judío que si tiene reverencia por ese y además tiene un linaje que habríamos dicho que no fue excluido y puede testificar Habríamos pensado que ello se debe a que no tiene ninguna conexión con las Mitzvot Abal Ebed de Mitzvot es malo pero un siervo que está acostumbrado a escuchar y a cumplir las Mitzvot vamos a decir que no habríamos dicho que no que no fue excluido y que si se puede testificar por lo tanto dice Srija por lo tanto fue necesaria que la Mitzvot excluyera a ambos hasta aquí llegamos en el DAF de hoy que tengamos un excelente día y a risco viento con las